Ni bien se recepcionó la denuncia sobre ese tema de los naturales referente a una presunta profanación de tumba porque habían desenterrado y sobre eso habían construido unos nichos entonces ya la gerencia de servicios a la ciudad ha hecho las investigaciones correspondientes y ha hecho su informe a la gerencia municipal entonces viendo todo lo actuado por la gerencia se ha considerado oportuno por retranslado de todo lo actuado a la gerencia de seguridad ciudadana, fiscalización y control a fin de que ellos en base a sus funciones puedan notificar a la presunta infractora de la construcción de esos nichos sin la autorización municipal y por el traslado de unos cadáveres de otros nichos a los nichos nuevos construidos que también requiere de una autorización municipal en cuanto a la responsabilidad también de la presunta infractora sobre el traslado de los cadáveres de unos nichos a otros sin el consentimiento ni autorización municipal se ha corrido traslado al procurador municipal al doctor Juan Guaynate a fin que de acuerdo a su competencia lo considere pertinente hacer la denuncia al estamento correspondiente en cuanto a la responsabilidad administrativa tanto del administrador como de los trabajadores que laboran en el cementerio de los naturales pues también se ha corrido traslado a la comisión de procesos administrativos disciplinarios para que a través de la Secretaría Técnica evalúen todo lo actuado y corran traslado al gerente porque de acuerdo a la ley Servir es el jefe inmediato quien determina la sanción que le corresponde haciendo un análisis pues cada trabajador debe deslindar sus responsabilidades a través de un procedimiento administrativo de acuerdo a las normas vigentes ¿Cuánto tiempo demora este proceso administrativo? Bueno, la norma establece darle un plazo no menor de 6 días para que efectúen su descargo correspondiente o sea, se le va a remitir un pliego de cargos hace su descargo a un plazo no menor de 6 días como repito y de ahí se hace el análisis correspondiente y la sanción si es que el caso sí lo amerita Lógicamente, de haber responsabilidad sí lo hay de ambas partes tanto del propietario y del propio administrador del cementerio y los trabajadores Bueno, no quiero adelantar juicios pero ya eso lo determina el jefe inmediato y la Secretaría Técnica a quien tiene que correr el traslado y culminar con todo el proceso investigatorio de acuerdo a la ley